¡Suscríbete al canal! Nos falta desbloquear una espectral Que siempre lo he rechazado Y comodines, ¿cierto? Pero, vean, estos son raros Eso, tengo que agargar una partida sin tener más de 4 comodines Descarta una escala de real, todavía no lo hemos hecho 400 o más de oro, ok Eso está muy interesante Juega una mano que tenga 4 7 de trébol Descarta 5 J a la vez Una partida en 12 rondas o menos Ganamos con este, sí Uh, miren, este tiene una chispa de rojo O sea, muy cool Ay, me muestra, o sea, cada Joker muestra Cuando lo he usado para ganar en cada ronda Me parece muy cool eso Entonces necesitamos, o sea, hay varias Misiones que tenemos, pero la misión principal que tenemos es No, van a cuadros no Baraja amarilla No, tampoco La... ¿Dónde estás? Se me perdió ¿Dónde está la anciana? Esa la abandonada Hasta full Pozo negro Pozo negro Hay que dar de nuevo No me he rendido todavía Aún no me he rendido Renueva la del G5 No, está bien con esa Dame un ganar en una sola mano, por favor Dame un 8 o un 10 en este mismo descarte Ya mismo, please Gracias Que sean más de 300 Que sean 300 exactos Excelente, bien, bien, bien A veces son 298 Y queda uno como ardido de lano Un mano Una mano más grande, ok Pero La verdad es que El helado es tan bueno también Porque Nos asegura como A ver, no una victoria Sino Entre así Nos asegura la victoria en muchas manos De ahora en adelante No tenemos que pensar demasiado Sí, sí Comprémoslo Tú me harías una mano más grande No, gracias Eh Un 8 y un 5 Ok Ahí está Vamos a ver Entonces son 100 fichas extra Esta primera Entonces son 140 Por lo que nos de acá Por 4 140 por 4 Son como Lo suficiente Son como 600 Bien, bien, bien Si el helado la verdad Nos ayuda a arrancar Sobre todo con la economía Porque mientras menos manos juguemos Más podemos hacer Lástima que no puedo Bueno, de pronto Acá hay un joker de esos Que multiplica el dinero Muerte Torre Ay, que terrible ¿Saben que va a clonar a este as? Porque siempre Siempre, siempre Clon los ases Le cierran la derecha Si Porque volver a ti Cualquier estado Es terrible Porque Al final te destruyes Al final te autodestruyes Debo jugar 5 cartas Debo jugar 5 cartas Par de 7 Creo que deberíamos ir Dos por color En esta ronda Y Estamos en lo correcto Qué bien 600 puntos Sí, ahí están Ok, helado Has probado ser tan útil Como pensábamos Y el dinero fluye En nuestras manos Excelente Hermitaño Dame 14 de dinero Por favor Gracias Dame Oh, denme otro Hermitaño Otros dos Hermitaños No, tú solo me das Dos de oro Es terrible Ok, una de acero Estaría bien Ok, dame No, pero Hagamos un 9 de acero Sí, sí, sí Y otro joker Tú me vas a decir Pobre Y tú Te puedo vender Por si el boss Es demasiado maldito Ok Hubiera preferido Un joker Que me diera un multiplicador Pero me conformo Con lo que Me dan, ¿cierto? Un vale No Sigamos Estamos a punto De hacer color Con multiplicador Así que busquémoslo Uno, dos, tres, cuatro Y cinco corazones Oh yeah, baby Ok No, no, no No ganamos de una Pero casi Me faltó muy poco La verdad Me faltó un 10 O un 6 Sí tengo No sé Pero Espero que con esto No sé Con esto nos da En caso de lo que sea Adiós 5 El problema Es que eso Lo multiplicaba Por 1.5 Ese es el problema Color Me da Dos de multiplicador Pero es eterno ¿Cuántos colores He hecho? Dos solamente No, todavía no me decido Veamos primero Que hay en este Paquete arcano La muerte Puedo clonar otra vez Al 9 De corazón De esto Creo que deberíamos hacerlo Sí Ok Ok, eres de oro Y holográfica Ok No, vamos por Por las Por los colores Vamos por colores Acá voy a meter como Tres corazones al mazo ¿Cierto? Sí, tengo tres ahora Ok Tú me das Dos jokers Dos jokers Sí Llenémos de una vez Preciosos Ok, dame A ver Qué mano tan buena Me dieron acá Este Si la mano ya la jugué Me das un multiplicador Llevo la constelación Así todavía no arranqué Y tú ya tienes cuatro Así que quedas muy bien Esto es ir acá Débala por ahora Menos uno Del tamaño de la mano Entonces lo ideal Es hacer color Obviamente Color Hay que buscar corazones Obviamente Es el color ¿Qué más tenemos? Ok Por favor juego No me tradiciones así Uh Tenemos mucha Pero a ver Creo que también quiero Este multi aquí Eso Si logramos acá No sé qué vamos a hacer La verdad No sé por dónde vamos Uh Lo logramos Ok Pero está Está difícil No está tan regalada No está tan regalada La verdad Par de jokers Hmm Hagamos uno No más Quiero reemplazar a este La verdad Ok Uh El mimo Sí Adiós Dame mi mimo Mímame mucho Y a rezar Porque Nos salgan los jokers Bueno Cierto Los que nos Los del mimo Ahí está uno Perfecto Color Puede ser otro color Una Dos Tres Sí Una Dos No pero La verdad Es que sí Hay que tirar Hacia los Corazones Porque es lo que Más tenemos Una Dos Tres Adiós Cien Ah pero tú eres de oro Te necesito que te quedes En mi mano Necesito que te quedes En mi mano Sí Please Gracias 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 No No nos salió Mierda Ok Que triste Que triste No es el final Fíjate que esperamos Pero Nos están dando muy buenos puntos Ok Ok Hay que sacar cartas Ok listo Ya encontramos Por donde nos vamos a ir Por los colores Cartas multi Sí Dámelos Eh Otro corazón Por favor Ninguno de ustedes Es corazón Pero bueno Tú te puedes quedar En mi mano En un cader Jugada Adiós Los no corazones Hola los corazones Uno Dos Tres Ay por favor Esta vez sí me la tienes que dar juego Por favor Dame cualquier otro corazón Uno Dos Tres No No me lo diste A ver por palo Eso Dame cualquier otro corazón Un corazoncito No Pero por qué me traicionan así Bueno Eh No Tengo que buscar el corazón Las pelotas Porque Hay más oro De lo que me dan De lo que me da una mano Así de sencillo Entonces me sirve más Empezar a descartar aquí Esto es como descarte No importa mucho tampoco el helado Ahí está el corazón listo Entonces multi 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 Son dos Multi Multi Sí Te quitaría el oro Ok Y ahí está Debe ser suficiente para ganar Espero que sí Porque si no Cagamos Ok Mi bolsillo Se regocija Mi bolsillo se regocija Espectral Please Que sea la mejor de todas las cartas Que me puedas dar Este no me gusta porque me mata a todos Ese es el problema Obviamente Copiaría a la tribu Es el eterno Porque no se pueden destruir Un negativo al azar Policromado A una carta Destruye Me da No Dale policroma A esta Por favor Policroma 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 Ok No quedo con Lo que era Pero Está bien así Y tú Corazón Más Sí Creo que me da esta Fichas Por ahora Entonces ahora me das la mitad De los puntajes Necesitamos más Más cartas de tarot Bueno nos falta solamente Una Ok ahí está Una Dos Tres Cuatro Cinco Ojalá que ganemos con esto Ojalá que no ganemos con esto Más bien Quiero mis cartas de oro En mi mano Para cuando ganemos Ay me pasé un poco De lo que Digamos Ok Ah pero es que es muy difícil Poder me buscar y pensar Bueno y si no ganamos Que onda Me quedo sin Sin descarte Y cagamos Renueva al boss Nada Dame color Por favor Ok Podemos clonar A este 10 Hagámoslo Diamantes Cartas de oro Así al 10 Sí sí Clona al 10 Y Sigue dándome cartas Necesitamos que el El adivino siga creciendo Ok Emperador Obviamente Profesional Fuerza Está bien Está bien Está bien Eh Demolay ¿Qué me das tú? Una etiqueta No gracias Pues la fuerza Me da la fuerza Hmm La fuerza Me da La fuerza Que no se nos olvide nunca en la vida La fuerza Nos va a dar una fuerza Ok Tú eres Carta No son dos cartas adicionales Eh Un momento Hay que buscar primero Un par de corazones más Cierto Ahí están Entonces ustedes Dos Son adicional Eh La de La fuerza Uno No Si Ustedes dos son fuerza No El 8 ¿Para qué? Entonces Te volverías una jota Pero ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Razón o circunstancia Que eso nos sirviera más No, no Descartemos esto Busquemos cartas de oro No tengo descartes Ok Ups No me di cuenta Eh Fuerza No, no Me muere así Guardemos la fuerza Por ahora Por si de pronto Nos hace falta Aunque por ahora Estamos con la fuerza necesaria Ok, ok Por fin arrancamos Con un buen Una buena combinación De jokers Me parece Comprame esta Ok Creo que estamos haciendo nosotros Color Dame color Please Oh Excelente Por fin Por fin Por fin Por fin Se están cumpliendo Necesitamos también La constelación Elige Un corazón Ok Tú me sirves Porque igual siempre te voy a descartar Nunca no te voy a descartar Eh Color Más 10 de multis Tenemos color Y eres eterno No, no No te quiero porque eres eterno Nadie es eterno en el mundo Así que No Entonces cartas multis Puede ser La fuerza No Nos faltan dos treboles Trebol, trebol, trebol Tengo siete aún Pero es que tengo demasiados corazones todavía Así que Hay que buscar Ok Podemos haber hecho No, ahí está No, no está No está Pero Casi Casi hacemos una de trebol Color de trebol Y ahí está el de corazones Es que no hay ni que buscarlo Entonces tú puedes crecer Tú también ¿Por qué no? 1, 2, 3, 4, y 5 Ok Tú vuélvete multi Tú Vuélvete multi Muy bien 1, 2, 3, 4 Y 5 Sí Perdemos un poco de dinero Pero Mientras ganemos Todo bien Estamos más policromáticas ahora Algunas policromas Uy Mierda Ok Ahora sí estamos llenos Por donde es Qué montón de puntos Excelente Negativo Y Ok Nos das fichas Si la mano tiene un par La verdad está re terrible No es muy bueno que digamos Es una trampa O sea Es para perder dinero La verdad Es el joker Yo lo sé Yo lo sé Ok Esta es muy buena Multiplicas a esta también Si Intentamos hacer Esta para Hay que usar todas las cartas Se me olvida Que tengo el joker De la constelación Hay que usar todas las celestiales No puedo vender ni una sola A menos que sea la diferencia Antes de comprar algo bueno Y no comprarlo Cierto Obviamente A menos que sea la diferencia Entonces Colores que es cierto Color 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 Bueno ¿Tú cuánto te queda El ladito? 40 fichas Hay que ir pensando En sacarte la verdad Una de cada 7 cartas Es boca abajo Ok Una de cada 7 cartas Se saca Boca abajo ¿Dónde están mis corazones? No Ya después Ok Maldita sea Eh Tengo que encontrar corazones Si no pierdo Así que No puedo arriesgar Adiós Q Una bonita Malín Lo más chistoso Es que no ha salido Ni una sola Carta boca abajo Ni una sola LOL Entonces yo creo que Voy a vender al lado Este turno Y hagamos Un joker Con el juicio Este turno Perdón Este final De De Esta partida Ok Otra vez un trébolo O algo así No Adiós Toda la basura Hagamos una ¿Qué es esto? Carta alta Par de 7 Ok Par de pares Eh ¿Saben qué? A ver Vende Usa Me diste Multis Si tengo una tercia No hay Eh No necesitan muchos Bueno Ay si tengo una tercia Ok Wow Si tengo Ok podemos hacer Si nos dabas Ok pero tu multiplicas Por 1.5 Pero eso es como 1.7 No Hay más aquí Porque ya hay otros Tres de multi Ok Démosle ahí Me salvé Pero Fue por poco Al menos tenemos la última carta de oro Ahí al fondo Para poder Sacarle el juguito Cierto Necesario Nunca le puedes decir No va a esa carta Ok ¿Qué haces tú? Multi por cada Carta de acero En tu mazo Ahora da 1.5 De multi Por cada carta de acero En tu baraja Está buenísimo ¿Cuántos tengo acero? Tengo Dos Necesitamos más Obviamente A ver Primero veamos Que hay por acá Cierto Puedo convertir Una de ustedes En una carta de oro Puedo Esforzar también No acero 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 Si 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 Ya sé Ya sé que a donde vamos Eh Oro Acero Quien saco 12 de multi O 1.5 El problema es que no tengo O sea Que tú debes estar acá Necesitamos más cartas de tarot Eso es todo Es cierto Si si Compramos a este Tú vas ahí Ok Todos dan muy buena multiplicación Necesitamos de De tarot Y de planeta Tenemos ambos ahí Eh Terribles Terribles Planeta No salieron aquí Entonces full house No tengo full house Carta alta Doble par Eh Hay que usarla solamente Por el constelación Entonces tú me das una tienda gratis Vamos por allá Ok Una ciega grande Esa me da miedo Pero hay que ir por la tienda Antes de Vamos a ir por la tienda Ok Tengo un pedazo de color Pero Solo es un pedazo no más No nos han querido salir Muchas cartas de tarot Bueno Cosas que necesitamos Para limpiar el mazo Los buenos descartes Los buenos saca cartas Hay que recargar de una vez Con el color No importa mucho el dinero Si perdemos Uh Pero Si ganamos de una No estamos Ok Hicimos treinta mil Treinta mil Treinta mil Con una de Una carta en mano de ¿Qué era? No me olvido Con una carta en mano De 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 metal Había más cartas de metal Sería genial Acá está una Eh Un cinco No un siete 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 De acero Comodín Diamantes No gracias Fuerza A ver Ustedes dos sean multis Y démosle Fuerza A ustedes Supongo Si Y el espectáculo Por favor Algo poderoso A ver Tú me das Estudio cinco cartas Al azar Y he ganado dinero Solo tengo dos corazones Deberíamos hacerlo Nos vuelve Todas de un solo palo Hay una chance En cuatro Que nos vuelvan O sea No si hagámoslo Solo hay dos corazones Perdemos dos corazones Y tal vez ganemos Más corazones Ok Corazones y diamantes Corazones y diamantes Corazones y diamantes ¿Cuántos diamantes tenemos? Trece Ok Corazones y diamantes Está bien Uno es cuando se peleen Lo malo es cuando peleen Dinero Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Debo jugarla Porque solo me queda Un descarte Si Totalmente Vamos a ver Cuanto logramos hacer Acá Bueno Como en día Se lo ha subido Un poco más Ok No nos fue nada mal En lo absoluto Descarta 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 Estoy cazando Un color Para quedarme con ustedes En la mano Y tener dinero Obviamente Carta alta Con muchos multiplicadores Lol Ok No dame otra carta No Tres nueves Por tres No Pero es que Si necesito que O sea Necesito ganar con las Treos Con las cartas Descarta en la mano Es mucho más útil O sea Valen más que las manos Toda la vida Tú eres otra carta de oro A ver Todo por todo Todo por todo Salió Excelente Excelente Me salvé Estuvo cerca Estuvo cerca Muy bien Muy bien Cuánto oro nos dio Este mimo ahí Como Dos Por Mucho Dos por mucho Si que bien A ver Que es la mano Que más hacemos Color todavía Así que deberíamos Darle full A esta Que solo nos salga color Que solo nos salgan colores Jumbo Arcana Primero una carta nueva Otro de estos No Seguimos necesitando corazones Ciento por ciento Pensad que sacamos unos cuantos diamantes Sigo Creyendo más en los corazones Eh Destruye No Estrella Diamantes Vidrio Multis Estaba el emperador Cuenta más para el adivino Suerte y versátil Perfecto 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 Echemos un roll Y Hay una de acero No Eh Sacamos la de la suerte La necesitamos La necesitamos por 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 todo lo demás Ok Entonces podemos hacer un as versátil Cuenta como Cualquiera de ustedes dos Excelente Otra de acero Que puede ser de Otro color No importa Y démosle ahí Démosle ahí no más Igual ganamos la anterior Que era disque gigantesca Así que esta debe ser más fácil todavía Descarta todo lo que no sea Rojo Me quedan más corazones por el momento Así que descarta Lo que no son corazones Uno Dos Tres Cuatro O cinco Ok Puedo descartar aquí un poco más Tal vez tengamos suerte Si tuvimos suerte Pero No la suerte que yo quería Ahí tenemos que ganar Obviamente Pero Momento Momento Eh Tenía que intentarlo Teníamos que intentarlo Definitivamente A ver si después Se le dan a las cartas de oro No Hay unos turnos Que tenemos miles de millones de dinero Y otros turnos En los que no nos dan ni mierda Uh 181 Pero que ya ganamos Ya ganamos Con dos Ok necesitamos Color con doce Aceros en la mano Color con dos aceros en la mano Y después Un joker negativo Bien hermoso por aquí No Y Sigue me dando corazones No me molestan para nada Entonces tú que Eres el ojo Los tipos de manos Se pueden repetir Y una tienda gratis No, no, no Ya no soy pobre Tú eres corazón Necesitamos dos corazones solamente En teoría Ok Necesitamos un No Jugámonos de una vez No Sí, sí Uno, dos, tres Cuatro y cinco No, pero Hay que buscar el corazón Hay que buscar el corazón Sí Mierda Bueno, nos toca así Color No creo que ganemos Pero necesitamos el dinero Todo se va por La ganancia monetaria Nos falta Un solo diamante Un solo diamante Literalmente Hay que buscarlo Estoy dispuesto a comprometer Todo mi dinero Pero eso Perfecto Esta la ganamos Porque la ganamos No hay pierde Lo malo es que ganamos Un poco de dinero Extra Full interés Es que me gusta A ver Este Un poco Tarde Tú que haces Me das multi Por el valor de los Nada, basura El que no puedo subir Muchos Es el de la constelación No me han querido salir Muchos Muchos planetas Al parecer Como viene al azar Otra de acero Ok Esta sí es la que Esa es la mejor de todas Joker de acero Qué buen Joker el de acero Bueno Entonces solo puedo jugar Un color Al parecer Hay que jugar El mejor color posible Entonces Cierto El mejor color posible Ok Necesitamos Por lo menos Una carta De 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 acero Oh Me quedé sin descartes Shit Ok 1, 2, 3, 4 Ok Ahí están todos los multiplicadores Y es el único color Que puedo jugar A ver como nos va Al menos hay multis Al menos hay multis Al menos hay multis Y ok Nos faltó poco Eh No está tan lejos No está tan lejos Ahorita porque tenemos Ya en mano Una terna Una terna Un full house Full house Ok Hay multis Y hay oro Así que No nos podemos quejar Tampoco La superamos La superamos Y vamos para la apuesta 7 Cierto Creo que sí A ver entonces Celestial Necesaria Y obligatoria Así que no No sale Otro Júpiter Apenas a nivel 3 Que roña Una carta La agregas Si, si, si Si es una carta buena Como este Muy bien Eh De una vez Verdad No se si ya desbloqueo Desbloqueo con eso Creo que no Echemos un roll Nada Vamos así Multi, multi, multi Sí, los multis van bien 31 de oro No, gracias Apenas estamos en la séptima Pensé que estábamos en la octava ya Totalmente equivocado Adiós 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 Y adiós Carta versátil Excelente Eso es lo que más nos ha faltado A nosotros Cartas multicolores Son demasiado poderosas Tengo un último descarte A ver Una Dos Tres Cuatro Y cinco Dos Sí, descartamos el cinco Vemos que sale Una Dos Tres Cuatro Y el ocho también Por eso Por eso me la Por eso la descarté Y ni siquiera voy a tener que usarle la carta versátil LOL Ok, con esto tenemos que ganar Raro sería que no Es una run humilde Pero es una run que va ganando Eso es lo importante No estaban tan, 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 tan ganadoras Cierto Nuestra economía no saltó tan Tan celestialmente Vamos bien, vamos bien Unos cinco Es casi lo mismo que esta LOL Pero por fin la vas a pasar Y otro Júpiter Perfecto Eh, de pronto nos dan un negativo Siempre hay que mirar Siempre hay que mirar Buscar los negativos La carta versátil Démosle un rolcito Y Hay que usarla Todo se va por la constelación Démosle ahí Ok 84 mil puntos No son tan No es tanto No es tanto Y Además es que tengo eso La verdad Lo que no puedo hacer es Me distece que No puedo versatilizarte a ti Pero Un comodín Es para que no te puedo jugar Uno, dos Sigue descartando Lo que sea que salga Igual lo puedo versatilizar al final Somos cartas de oro Eso Eh, haz versátil Sí Perfecto Un, dos, tres, cuatro Y cinco Ahí está nuestro color Colorín colorado Este Turno ha acabado Eso es como Doscientos mil ¿Cierto? Sí, 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 sí Creo que ya con eso Nos da para llegar Por lo menos hasta el boss El boss No recuerdo cuánto nos pide Bueno, ni idea de cuánto nos pide En Con esta cosa negra A ver, tú me das Otra carta de tarot Que va a ser en este caso ¿Cuándo vas a dar? No, los enamorados Que es una carta versátil Ok Eh, no, no Veamos primero que hay por acá Picas, oro, suerte O versátil A ver Versátil En Esta supongo Y Que Este hace a la suerte Ok Sin espacio todavía Para los comentes A ver, hay que comprar Todas las cartas de tarot Que no se me olvide Eh, todos los planetas Perdón Eh, no, gracias Un roll Perfecto Perfecto Júpiter Eh, no, pero Este me duele No poder usarlo siquiera Todos los trebles se les irritan ¡Ja! Yo nunca uso los trebles Eres un tarado de mierda Otra carta de acero Perfecto Una, dos, tres, cuatro Nos falta Una carta de Corazón, ahí está Una, dos, tres, cuatro Y cinco Ok Descártame Mmm, que lindo Una, dos, tres, cuatro Ok Tú eres de acero Nos da un multiplicador extra Aquí, por acá Por todas partes Y O sea, vean que cosa tan poderosa El color La mano más roñosa de todas Puede llegar a ser la más poderosa Al parecer Que bien Casi hicimos un millón Perfecto Perfecto Que esta mano Ok, de pronto Ok Sí, tienda barata Tienda barata Lástima que fue tan tarde Mejor hace como Tres turnos Pero existe Entonces Fuerza No, gracias Picas No, gracias Diamantes Como de No, dame dinero Cuando todo apesta Puedes confiar en la plata Ok Este está buenísimo Este cinco Un rol Dinero Gracias Otro rol Corazones Muy bien Me encanta Último rol Picas Lo odio Tú Una en chance Una en tres chances De que los corazones Me den un multiplicador Ok Este es muy interesante También Pero No sé El hecho de tener tantos diamantes Me da miedo Mmm No, no, no Ya que tenemos tantas de acero No se puede No se puede Mmm Y por ahora Vamos a ver si podemos pintar De corazón Algunos diamantes También Adiós 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 Oh Unos diamantes No, no, no Por lo contrario Ok No, no tuve que hacer nada Eh Tú vuélvete un diamante Y juguémosle ahí No hay que gastarnos el sol todavía No es necesario De pronto nos salga de una Nos acabe un apuro De pronto nos salga y nos acabe un apuro Sí señor Ok Pero la verdad es que ya estamos Pero ya Recontra Listos Subimos a Júpiter Yo Yo compré El telescopio Sí, sí Siempre nos va a salir Verdad Eh Lo otro Vale media verga No importa que Pero sube a la esta Así que hay que agarrarlo Más corazones por favor Un corazón Interesante Ok No tenemos fichas azules Esta es nuestra primera Hierofante Carta adicional Mercurio Multiplicador Para nuestra Constelación Excelente Último rol Trebol Multis Adicional Adicional apesta demasiado Multi por lo menos es decente Cierto Voltea y mezcla Todos los comodines Oh mierda Se me va a joder un poco Yo creo Hmm Como yo no es Esta Mano de 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 color De De diamante No creo que ganamos Porque no tengo multis En la mano Sí, me falta un poquito Nomás Y aprovechamos para Irnos para el otro lado Cierto A ver De una vez Ustedes son corazones Más bien Sí, sí, sí Corazones Son multis Y ya no tengo que buscar nada Cierto Uno Dos Tres Cuatro Descarta esta Si busquemos oro Buscamos oro ¿Qué más? Oro y multiplicación Multiplica oro Una Dos Tres Cuatro Y Solo necesito cuatro mil puntos Puedo jugar esta y no hay problema Que esta se juegue dos veces Y esta también Uy, van a ser dos planetas Ok, esto va a ser hermoso Doble planeta Doble dinero Doble sabor Solo faltó que la de la suerte Nos diera dinero, ¿cierto? Hubiera sido re lindo Hubiera sido muy lindo Ay, nunca funciona O sea, en todo lo que he jugado Solamente me ha funcionado Creo que una vez Literalmente una sola vez Qué triste y terrible Necesitamos que funcione más veces Júpiter Obvio ¿Qué más va a ser si no es Júpiter? Y Whatever Y por acá Otro corazoncito Please Convénceme con un corazón Ok, terrible Ok, pero ¿Saben qué? Esta también multiplica Esta también cuenta Démosle ahí Entonces me revuelve Los comodines Eso no me gusta Descarta, descarta, descarta Y descarta Y descarta Ok Igual tampoco muy bien Pero tú eres el que debe ir de primero El que más importante que esté de primero Eres tú El que suma Multis Todos los demás Multiplican multis Listo Eso era todo Eso era todo Uno, dos Hagamos de una vez este colorín No creo que ganemos Pero No, no, descartemos ¿Con qué? Hacemos como 900 mil puntos ¿Cierto? Sí, sí Más bien con multiplicadores Uno, dos, tres Ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco Descarta estas No A ver, multiplicador Una, dos, tres, cuatro y cinco cartas Ahí está Bueno, eso deberíamos ganar Y me dan cartas de De este para nuestro Donde sea que esté el otro Y hasta una fue de las que ¡Uh! Nueva baraja desbloqueada ¡Excelente! Muy infinito Este mazo Vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar No creo que nos lleve demasiado adelante Pero ¡Uh! Una mano extra ¡Qué bien! Dame la mano extra Usemos todo esto Dame también este sol La espectral Hay que ver qué hay en la espectral Ok, un sello rojo Buenísimo Un comodín aleatorio Y esto No, no, no Ok Un rojo En una Están buenas ¿Por qué? Cuando El mimo hace que funcione dos veces O sea, que multiplica dos veces con el mimo Sí ¿Dónde está? Sello rojo para ti Por favor Pero ¿saben qué? Está bien Corazón 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 Corazones Yeah, baby Es que se me olvida Entonces Tú Tendrás un sello rojo Sí, señor Y vemos qué hay dentro de este paquete Algo lindo, please Vamos a sacar basura Qué bien Eh... Suerte No, adiós Creo que es la primera Carta del ahorcado Que nos sale En toda esta run Está bien A ver, entonces Los que suman primero y después los que multiplican Ah, están bien ahí Vean, ya ambos dan tres Dan más que este No te puedo vender Vale Ok Ok, tú me das un naminado No, gracias El peor de todos es el que no puedo vender Nos ayudó mucho pero ahora nos está Quitando un poco A ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Cómo estamos? 24 corazones Ok, ya tengo casi el doble de diamantes Qué bien Uno, dos, tres Cuatro y cinco Ok Creo que tenemos con qué ganar Pero Quiero ver si nos sale Algo lindo Esto es lindo pero no es lo que estaba buscando Ok Una, dos, tres Cuatro, cinco Ok, juego Gano y listo No más Gano No llevo cartas Ni puntos Ni dinero Ni nada Solo gano Bueno, puntos Sí, muchos puntos Muchísimos puntos Uh, esas llamas estuvieron mucho más grandes de lo normal Qué hermoso Necesitamos que ustedes se vuelvan policromáticos Uh Negativo Multi más cuatro por cada carta de ojo de cuarenta en la baraja Completa Es negativo y es gratis Metámoslo Se ve lindo Se ve lindo El joker negativo más inútil Del universo Corazón de cristal Me gusta Suena como una canción de metal Corazón de cristal Corazones No, no hay corazones Ok Entonces De la suerte Bien de la suerte Está bien Necesitamos rolear Mientras me sacan mis corazones Todo bien Ok Casi todos son corazones Ok Tú también puedes irte al demonio Please Tú también puedes irte al demonio Please Una Dos Tres Cuatro Y la Q Sí, sí La Q porque Nos da más puntos Puede que ganamos de una vez Uy, pero esos 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 Esas cartas De acero Con Con un sello Son extremadamente poderosos Dame otro negativo Please Ah, ninguno negativo Qué triste Tengo que tener menos de 40 La baraja completa Tengo 50 Ahí bajamos poco a poco Júpiter Como siempre Nope Vámona ahí Todas las cartas de figuras Son boca abajo Ok Creo que tengo como Dos cartas de figuras Tres Apenas algunas descarto Adiós, adiós, adiós Y adiós 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 Te quiero meter esto Ok Te puedo descartar a ti también Es un 4 muy roñoso Prefiero un corazón Más decentito Una A ver Adiós, adiós Ah, no Me faltó descarte 1, 2, 3 Hay multi aquí Voy a arriesgar Voy a arriesgar Quiero el dinero Maldita sea La codicia La codicia Quiero que se multiplique Mi dinero Que Sí, sí No nos faltó tampoco No nos faltó mucho Uno ¿Qué puedo hacer con esto acá? Ahora que lo pienso Tengo que jugar lo que tengo Qué triste Qué son A ver, no sé ¿Qué me queda en la mano? Un montón de diamantes Digo, en el mazo Un montón de diamantes Tengo tres corazones Puedo jugar esto Y tratar de descartar No me busquen más corazones Bueno, me falta un corazón solamente De hecho Sí, sí, sí Solo necesito un corazón Si salen dos, mejor todavía Ah, no Mejor todavía ganamos Excelente No, no necesitamos O sea, carta alta Nos da la victoria Descrestándonos como cosa rara A ver, tú me das Una rara una de consumible Eh, no, no, no No es necesario No por el momento Siento que necesitamos Pasar con el siguiente nivel Necesitamos más multis De alguna cosa Porque Nos estamos quedando Ok, más corazones Versátil Hmm Vamos a convertir Este par de nueces En corazones Pero puedo meter Otros dos planetas Que nos dan Otro par de punto uno De multiplicador Nada, nada Corazones Que no nos vayamos A joder Que de pronto En algún momento No podemos hacer Un color, ¿cierto? Cagamos Uh, ¿tú qué haces? Tercia Eh, basura Ya tengo de los corazones De color O sea, no me puedes ofrecer Nada mejor Adiós 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 Vamos a buscar aquí El nueve se puede ir también Ok, tú te puedes ir también Excelente Entonces Uno, dos Tres Cuatro Y otra más Ok Descartemos el Seis Supongo Una, dos Tres Cuatro Y Cinco Sí, sí, sí Entonces Vamos a hacer esto así Tú deberías ser de oro Sí, señor Ahí está nuestro color Ahí está nuestro color Ya Deberíamos usar el ermitaño también Nos da lo mismo dinero O sea, da lo mismo si lo usamos ahorita o ya Ahora que lo pienso, sí, totalmente Y hasta perdimos una carta Sí, la cagué Deberíamos haber usado nuestro ermitaño Perdimos una Un mercurio que puede haber sido La carta prohibida El júpiter Eh A ver Sí Cado Te puedo volver versátil En caso de que no puedas Sí, sí, sí En caso de que no te puedas descartar Al menos eres un corazón Ok Qué genio Qué genio soy Tú me vas a copiar Una carta Que se llama La de versátil Multis Ok Démosla así No me hagas un joker raro No, no, no Ya tengo todos los raros que necesitamos Vale, entonces Tú vuélvete Versátil Más bien Le voy a quitar el oro Pero Prefiero que Tú seas versátil Sí, señor Holográfico 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 Mucho mejor Emperatriz Me da dos multis ¿A quién vamos a volver multis? A ti puede ser Pero no, a ti te va a descartar Junto con esta, esta, esta Y esta Aborcado Ok Todos ustedes son Son todos Todos son lo que necesito Ok Eh Hmm Jugamos una manito Nomás entonces Jugamos una manito No sé si ganemos La verdad No tengo ni idea Creo que sí Sí, 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 sí Aunque no fue por tanto No fue por tanto Pero ya estamos por encima del millón Qué bien Sin esforzarnos Por encima del millón Sin esforzarnos A ver Algo que me sirva Por favor Crea copias de las que tú seleccionas Crea un sello de oro Un común raro Y me quita mi dinero Convierto las cartas de tu mano A una categoría al azar Me quita Una mano Hmm Ok Pero creo que nada Salieron justo Todas las que son de colores Que no son Solamente Solamente hay dos corazones Acá ¿Saben qué? No, no Categoría no es color Pero tenemos un montón de doces Eh Sí Sigue siendo multi Sigue siendo multi Dame por favor Ahí sí, verdad Puede ser negativo Otro negativo Que no nos dé nada Pero que tampoco nos quite nada Sería genial Tú apestas Y tú también Démosle nomás Un millón Pero eso lo tengo que hacer En una sola mano Fácil Juego color y ya Juego color y listo Eso es todo Ustedes dos Se pueden ir de mi mazo Increíble Puedo usar el ahorcado Eh Descartamos este 9 Ok Descartamos este 2 Este 9 puede ser multi Pero a ver ¿Cuánto nos hace esta mano? Sin multi O sea, con este ¿No saben qué? Descartamos este 9 Un 7 Ok 5 Tú tienes que ser multi Tú tienes que ser multi Entonces este 5 Tiene que ser multi Sí, sí, sí La cagué No sé Tal vez Espero que no Sí, sí la cagué Bueno, nos Avanzamos un poco Deslocamos el Mazo de anaglifos ¿Qué haces? Después de derrotar a cada jefe Gana una etiqueta doble Ok Bueno gente Nos vamos buscando por hoy Con Balatro Como siempre Un gran placer Tenerlos por acá un rato Y recuerden El color El color es fácil ¿Quieren ganar? No saben cómo Echale color Hasta la próxima Chao, chao Bye